Pocas veces vistas, así está peleando la policía de Torreón contra los criminales que, como veremos, intervienen hasta el radio del célebre jefe de policía. Comenzamos. En esta parte del siguiente puente que vamos a tener, se ha constituido últimamente en la parte más difícil, más cruenta, donde la lucha por la plaza de los dos grupos se ha recrudecido. De este lado encapsulan, o sea, venden en cápsula, y de este lado en bolsita. Entonces, donde ya encuentras cápsula, quiere decir que avanzó el otro bando. Y desde luego que la lucha entre ellos, pues es por sus tienditas, para establecer sus tienditas. Desde el 15 de marzo, así es la vida de Adelaido Flores, teniente e ingeniero militar que comanda la policía de Torreón. Una de las plazas más disputadas y violentas de todo el país. Los compañeros de los que están ahí en el evento, los que iba para allá para el evento, pero tuvo una que ya está ahí. Ahí nomás está un poco bloqueado. Aquí, 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 este, que no se sature. ¿Esta de quién es? Vamos a ponernos ya bien. Separa esta de acá. A nosotros nos corresponde preservar el lugar de los hechos. Ya de aquí nos vamos, nos alejamos una vez que tengamos ya el lugar bien. Con un escuadrón de cuatro camionetas que lo escoltan, recorre la ciudad atendiendo desde denuncias por extorsión, hasta resguardos a escenas de crímenes por parte del crimen organizado. Los recorridos son más intensos desde hace dos meses por la disputa entre Zetas y el cártel del Pacífico. Mira, aquí seguramente nos van a reportar, escuchen. ¡Rujo, rujo, rujo! ¡Vámonos, gente! ¡Vámonos! ¡Que sumen los romeos! ¡Que no me pare! Los están, este, saboteando ahorita, ¿eh? Su señor, sí. No, 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 no. Torreón lleva más de 500 muertos por crimen organizado en el año. Su policía ha sufrido desde 2010 más de 100 ataques a sus instalaciones, 67 en lo que va de 2011, con más de 21 oficiales ejecutados. Pero si de números se trata, Adelaido es el oficial de policía con más ataques directos de la delincuencia. Yo he participado, sí, más de 15 eventos mínimo, donde tenga que ver el compromiso no tanto mío. Y tú los llevas y tú te das cuenta cómo debes ir guiándolos poco a poco sin que te venza la adrenalina, que vas exacto en el momento cuando debes ordenar juegos si es que es necesario. Mira, ven acá. Aquí los tengo hasta del otro lado, ven acá. Como manta amarilla. Ándale, ahí también, por ahí están. Ahí está un mono de negro, lo acabo de ver. Sí, sí, lo estoy viendo. Lo acabo de ver, ándale, ahí están. Esa, tienen abajo donde, como que se sientan. Al de aquí, ya lo ubicaste bien. El único que no fue directamente contra su persona fue uno de los hechos más violentos que se recuerden en Torreón. Las cercanías del territorio Santos Modelo son de las pocas salidas que dice le quedan a los Zetas para operar. Voy a caminar ahorita aquí por el estadio a inmediaciones. Si escuchas algo, ¿me avisas? Claro que sí, la que yo tengo ya está en el mediante. Es que este es un punto donde ellos trasladan, vienen desde las orillas de las rancherías, elegido la partida. Es un lugar donde los cambios están a la orden del día, donde pueden fluir muy rápidamente. Acelera un poco más ahora sí. Pero en Torreón, cualquier hora puede ser la peor de la jornada. Una alerta roja y más ejecutados son la realidad que pone a Adelaido en su lugar. Con imágenes de Juan Carlos Martínez para Milenio Noticias, Joaquín Fuentes. ¡Gracias!